Estimadas alumnas, estimados alumnos, bienvenidos al curso. Vamos a dar comienzo a la asignatura de Ontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad. Esta asignatura se comprende dentro del grado de Administración y Dirección de Empresa, el conocido como ADE. Se trata de una asignatura de Formación Básica que se imparte en el primer curso, dentro del primer curso, en el primer cuatrimestre y tiene carácter obligatorio. Lo que pretendemos es sentar las bases que nos permitan conocer nuestro sistema de organización. Nuestro sistema de organización desde un punto de vista tanto ético como jurídico y social. Y en concreto aplicar ese sistema de organización, ver cómo se aplica ese sistema de organización al ámbito profesional. Para eso, para conseguir este objetivo, lo que hacemos es servirnos de fuentes de conocimiento que están basadas en distintos saberes, no solo en saberes jurídicos sino también económicos, filosóficos y sociales y que se relacionan todos ellos con la deontología profesional. Este sería el principal objetivo del curso. Además, vamos a hacer especial incidencia en la perspectiva de igualdad. Vamos a estudiar la igualdad desde todos sus posibles enfoques, diferenciando entre lo que es igualdad formal y material, lo que es la igualdad en la ley y en la aplicación de la ley, lo que son las distintas formas de discriminación, directa, indirecta, inversa, para tener un conocimiento global de lo que sería la igualdad que debe tratarse de una manera transversal. Bien, para lograr esos objetivos, para que podamos conocer nuestro entorno regulatorio desde una perspectiva plural, es necesario estudiar una serie de materias. Así, son fundamentales el estudio de la ética, el estudio de la deontología, que se ponen en relación con el derecho y que nos dan las claves de lo que sería el funcionamiento de los sistemas normativos. Hay una segunda cuestión fundamental que aborda esta asignatura, que es el estudio de la deontología profesional y de lo que serían los códigos deontológicos. Aquí de lo que se trata es de conocer la deontología aplicada a distintas profesiones de ámbitos diferentes. Vamos a estudiar la deontología aplicada al ámbito público, al ámbito privado, a profesiones concretas, como puede ser la de periodista, por poner algún ejemplo, a ámbitos diferentes. Y además es necesario, y vamos a conocer en este curso, saber cuáles son los principios que rigen nuestro sistema de normas y valores. Vamos a estudiar los principios constitucionales, los que serían los principios generales del derecho, en los que se basan todas las normas jurídicas que después desarrollan esos principios. Lo que son los principios que fundamentan el Estado mismo, el Estado de Derecho. Y además, otros principios que son fundamentales para la organización de nuestro sistema, que de hecho se denominan principios de carácter organizativo. De manera que todo esto nos permita obtener un conocimiento global de cuáles son las bases de nuestro sistema de normas y valores. Y por último, se incluye, como hemos mencionado, la perspectiva de igualdad. Vamos a profundizar en qué es la igualdad y en cómo se trata desde distintos enfoques. La igualdad entendida como valor, como principio, la igualdad y la discriminación. Este sería el planteamiento general. Estas serían las grandes líneas de lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Quiero hacer énfasis en la idea de que esta materia es de enorme interés porque no solamente les va a servir de utilidad en este grado y en concreto para aprobar esta asignatura, sino a lo largo de todo su desarrollo profesional. Por eso les animo a que lo estudien con gran interés. Al ser un grado semi-presencial, vamos a utilizar una metodología específica. Metodología que está pensada para ser aplicada y adaptada a un aula virtual y a un sistema semi-presencial. En esta metodología, lo primero que hacemos es dividir la asignatura en una serie de módulos y cada uno de esos módulos contiene unos materiales docentes, materiales docentes que he preparado con carácter previo. Estos materiales se vuelcan en el aula cada vez que comienza un nuevo módulo y se acompañan de unos resúmenes porque los materiales están muy detallados, de manera que en esos resúmenes lo que intento es recoger lo que son las líneas generales de los materiales de cada uno de esos módulos. Bien, una vez que tenemos los materiales para poder preparar cada uno de los módulos, hay una serie de actividades que, como digo, son propias de la metodología semi-presencial. Estas actividades son fundamentales para comprender la materia desde un enfoque no solamente teórico, sino también práctico de aplicación. En primer lugar, hacemos referencia a los foros. Bien, hay dos tipos de foros que se van a abrir por cada uno de los módulos. Un foro sería de dudas específico para ese módulo, que viene a complementar el foro de dudas general de la asignatura. De manera que, cuando están estudiando un módulo concreto y unos materiales concretos y les surge una duda, pueden utilizar, como otro más de los mecanismos a su disposición, el foro de dudas, que es interactivo, en el que no solamente participamos profesor y alumnos, sino también ustedes entre sí. Otro segundo tipo de foros que se abre en cada uno de los módulos sería el foro sobre un tema específico. Este tendría un objetivo distinto, puesto que de lo que se trata es de abrir un debate. Un debate no sobre el conjunto de los materiales, sino sobre un tema específico y concreto. Y ahí lo que se espera es que participen con ideas y con opiniones, que den sus opiniones sobre el tema concreto que se está planteando en ese foro. Muy bien, además, cada módulo, además de los foros y los materiales, con los resúmenes, incluye una práctica. La práctica lleva este estudio teórico de los materiales que conforman cada módulo a la realización de un caso concreto. Planteo un caso concreto y ustedes vienen a realizar ese caso concreto, que además después evalúan unos a otros. Y por último, en cada uno de los módulos hay un examen de cada módulo, un examen que se hace en el aula virtual. Hay de lo que se pretende, de lo que se trata, es de que repasen los contenidos que han ido adquiriendo en el módulo y les animo de esa manera a que puedan llevar el curso al día. La manera en que está planteado el examen es la resolución de una serie de preguntas en forma de test en el aula virtual. Y como digo, se trata de repasar los materiales, los resúmenes, las prácticas y todo lo que se ha hecho a lo largo del módulo para que sí lleven ustedes la asignatura al día. Un primer bloque serían las actividades que se realizan a través del aula virtual. Lo que les recomiendo es que realicen todas las actividades que están previstas en el aula virtual. Es preciso, además, que hayan desarrollado esas actividades que forman parte de la plataforma en un alto porcentaje para que se puedan presentar al examen final. Porque, como saben, la asignatura es una asignatura de evaluación continua. Además, hay una segunda prueba que sería el examen final, que es un examen presencial y que representa el 70% de la nota. Este examen final consta de tres posibles preguntas de extensión media que deben desarrollar en un tiempo de unos 50 minutos. Eso sería todo respecto del contenido de la asignatura, de los objetivos de la asignatura, de la metodología que seguimos en esta asignatura y de la evaluación de la misma. Les recuerdo que pueden ustedes contactar conmigo a través de la herramienta correo. Respondo generalmente los correos en el mismo día. Y también pueden concertar una tutoría. La idea sería que estoy a su disposición para cualquier duda que ustedes tengan y que espero servirles de guía y apoyo a lo largo del curso. Deseo ser capaz de despertar su interés por esta materia y les agradezco mucho su interés por la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!